Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con una actividad que te va a gustar mucho, se llama la caja de sorpresas. Es una actividad de matemáticas. En esta caja de sorpresas va a ser tu amigo fiel y condicional durante todo el ciclo escolar, porque te va a enseñar a sumar. Vamos a jugar con ella. En esta caja vamos a poder meter objetos. Por ejemplo, si yo tengo 5 objetos, 5 plumones, y le digo a mi compañerito, tengo 5 plumones, ¿cuántos voy a tener si me sacas más? Entonces ya estoy aprendiendo a sumar. 5, 3, son 8. Ahora los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es una caja de sorpresas. ¿Ok? Nos da la sorpresa de poder arreglar lo que tiene dentro. Entonces, para poder hacer nuestra caja muy personalizada y que esté preciosa, vamos a conseguir una caja de zapatos, una caja de cereal, una caja de lo que tú tengas. Pero la caja tiene que tener la capacidad de poderse abrir y tiene que ser cómoda para tus mamitas. Tiene que ser amplia, pero a lo mejor no tan gigante, lo que luego no la vas a poder utilizar. Recuerda, tiene que poder abrir. Esta caja la vamos a decorar a nuestro gusto. A mí me gusta este color, entonces yo ya no la voy a decorar. Lo que voy a hacer es pegarle unas rayonas que la van a decorar muy bonita. Un poco me traigo de un lado, otra caja de otro lado, otro lado, pero siempre permitiendo que se pueda arreglar. Igual, si yo quiero, también puedo utilizar plumones para pintarla. O a lo mejor yo quiero que quede hermosísima y quiero ponerle, quiero borrarla de colores preciosos, entonces le voy a decir a mis papás que me traiga un papel de regalo o algún tipo de papel que me permita borrar mi cajita. O quiero a lo mejor ponerle foamy, corazones de colores, o quiero ponerle carritos. Lo que ustedes quieran, chicos, es personalizar su caja de sorpresas, porque la van a llevar todo el año. Cuando termine el primer año y en el segundo, su caja de clase sigue sirviendo para trabajar en segundo o para que vuelven cositas en su casa. Entonces, necesitamos una caja y material que nos sirva para decorar. El material que ustedes quieran, ¿ok? Y puede ser de cualquier figura animada, de cualquier color, pues tú lo decides. Muy bien, entonces recuerda una caja que esté adecuada para que tú la puedas agarrar, puede ser de zapatos, puede ser de cereal, puede ser de lo que tú quieras, pero que se pueda abrir para que entre cosas, para que entre cosas a las cajas de sorpresas. No me la tienes que mandar hoy la fotografía, porque a lo mejor la quieres hacer increíble y no tienes todos los materiales en casita, pero durante el día de hoy, mañana o el mes pasado, tú me la puedes mandar. Así que no te preocupes, todos estos días tienes para mandarla. Recuerda que la tenemos que utilizar en matemáticas, así que próximamente la estaremos trabajando. Ok, si tienes cualquier duda, estoy con mí. No me mandes mensajitos en tus tareas cuando necesites algo, porque difícilmente te los voy a mostrar en el momento. Entonces, si tú necesitas algo, me puedes mandar un email, un correo electrónico, o me puedes mandar un mensaje por handouts, o te pueden vender directo a mí, porque ahí voy a estar. Ok, entonces ya sabes, cualquier duda. Nos ponemos a trabajar y nos vemos en un momento más.